¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos teléfonos tenés? Te llama a todo el mundo, ¿no? Sí. Te llama, no para el teléfono. Pero él no le responde a todo el mundo. No, por supuesto que no. Ni llama a todo el mundo, o sea que esto es un privilegio. Es un privilegio. Yo quería realmente agradecerte sinceramente el que me hayas honrado de grabar mis cancioncitas. ¡Mis cancioncitas! ¡Son clásicos para toda la vida! Esas que hicieron el público, yo las escribí, pero el éxito lo hizo el público. Este público maravilloso que tanto me quiere, que tanto te quiere, que tanto nos quiere. ¡Mi amor! Pero, Sandro, querido, sácame de una duda, hermano. Sí, lo de la canción. Sí. ¿Hiciste la canción para mí o no? Acá hay una cosa maravillosa que te voy a explicar. Yo escuché el disco y cuando llegué a ese tema, si el señor sonidista lo tiene a mano, es el número nueve. ¡Ay, cómo te quiero! ¿El gitano? Exactamente. ¿Gitano eres tú? Esa es mi preferida de todos, yo creo que es de todos. Esa que llega a la fiesta, el gitano llega a la fiesta. ¡Ay, sí! ¡Ese es el número nueve! Es el número nueve en el disco del señor Rodríguez. A ver, pon un poquito del número nueve. Póngalo y báilenlo, porque yo creo que, te lo digo sinceramente, es algo realmente maravilloso.